Bienvenidos, comenzamos una nueva lectura general, colectiva. Vamos a ver qué tipo de energía se está moviendo así ahora mismo. Vamos a pedir un mensaje importante. ¿Qué es lo que más necesitáis saber ahora mismo para las energías que se mueven? ¿Ok? Uy, estamos ante cambios, vienen cambios. ¿Ok? La primera carta, corta madera, habla de finales. Finales para nuevos comienzos. Hay algo quizá que tú deberías saber que debes determinar o que está a punto de terminarse. Vamos a ver sobre qué trata esa energía, de qué nos avisa esa carta. De una situación sobre una persona que lleva máscara, ¿vale? O sobre alguna situación donde hay algo oculto, ¿ok? Bien, vamos a ver qué más. Hoy el destino te va a hacer saber de una máscara que lleva alguien, de algo oculto, de alguien, y se va a terminar esa relación con esa persona. Es un karma, ¿eh? Lo que viene, para que tú lo descubras. O sea, es un movimiento del destino del karma. Muy bien, vamos a ver sobre qué persona nos hablan, sobre qué situación, qué relación tienes tú ahora mismo con esta persona. ¿Qué lazo tienes con esta persona? Reina de copas, es una relación afectiva. La carta del hierofante, tres de pentáculos. Actualmente, si hay una relación con esta persona, en muchos casos puede que la relación que tengáis con esta persona sea laboral, ¿vale? En muchos casos, una relación laboral. Signo predominante, ahora mismo, Tauro. Puede ser que sea tu signo o el signo de esta persona el que te están hablando. Pero yo veo otra cosa. Con la carta del hierofante, no estoy viendo el signo de la persona en sí. Estoy viendo que nos está hablando de otra cosa. Hay una persona que es así como muy carismática. Tal vez una persona que parece como que te da siempre buenos consejos, que te aconseja mucho. Una persona que tal vez la identifican las personas como alguien agradable, carismático. Puede ser un hombre, alguien en quien las personas podría ser que suelan confiar. Es como una especie de consejero o algo así. La carta del hierofante, ¿no? La energía del hierofante. Es una persona de pelo, puede ser de pelo moreno. Ojos negros, ojos marrones, o sea, ojos oscuros. Esa persona, ¿vale? Aparentemente, aparentemente, es una persona que puede ser que tú tú hayas sentido como que en algunas ocasiones te haya prestado ayuda, te haya ayudado o te haya querido ayudar en algo, aunque sea aconsejándote, ¿sabes? La carta del loco. Tiene, para otros, tiene relación con la familia esta persona. Puede ser familiar tuyo, político, o sea, no directo de sangre a lo mejor, pero sí familiar político. Por ejemplo, cuñado, cuñada o familiar retirado. Puede ser que tú ya intuyeras algo de esa persona porque siento que emocionalmente, al menos, tú te distanciaste de la persona en sí, hace un tiempo. Hay como un distanciamiento emocional aquí, ¿vale? Hay que tener cuidado porque esa persona parece como si te mirara mucho, te vigilara mucho, o preguntara mucho por ti y por tu vida. Con la carta del hierofante también veo que es una persona que podríamos identificar como con dones espirituales o creencias espirituales o trabajo de algún modo en lo espiritual. Vamos a ver qué más te dicen de esta persona. Dos de copas. Algo pasó con esa persona en un pasado, ¿eh? Por eso a lo mejor te distanciaste de esa persona. Algo ocurrió, esa persona siento como que te atacó de alguna forma o te echó la culpa de algo sin sentido. También siento que es una persona muy cambiante en el sentido de que puede tener momentos así como mentales muy cambiantes. Un día a lo mejor está muy bien y tal vez en otro momento esa persona está fatal. Siento una persona como con ataques de ansiedad o algo así. Ansiedad, pánico, algo característico de esa persona es eso. Vale, vamos por partes, ¿vale? Porque sois muchos y estamos generalizando, ¿vale? En otros casos identifican claramente que puede ser una mujer y además aparece un signo muy característico, es el signo de cáncer. Porque tanto esta carta como esta son el signo de cáncer. Pero tanto el hierofante como la suma sacerdotisa vienen a tener la misma energía. Una persona espiritual o que se dedique a algo espiritual, creencias espirituales o algo así. ¿Ok? O trabajo espiritual. Bien, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con esta persona realmente. Un momento, he dicho antes, para uno puede ser alguien compañero de trabajo y para otros es familia. Y es que puede ser ambas cosas. Puede ser alguien de la familia que trabaje lo mismo que tú o que trabaje contigo. Vale. ¿Qué va a ocurrir con esta persona? Siento como si esta persona estuviera muy mal o le pasara algo. Como si estuviera muy preocupada esa persona por algo, estuviera mal por algo. Puede estar pasando un mal momento en su vida. Aquí lo que ocurre es como que es una persona muy orgullosa, muy testaruda. Es como que si esa persona cree algo, siempre cree que no se equivoca. O sea, siempre cree que está en lo cierto. Y habrá veces que esté en lo cierto, pero habrá veces que se equivoque, ¿verdad? No os hablo de su trabajo, ¿vale? Puede ser de cualquier cosa. Puede ser de su vida personal, incluso. Vale. Vamos a ver qué más. Vale. Yo me da la sensación que tú sientes energía de esta persona. Tú la sientes. Y sientes como que te observa, sientes como que te mira, que te vigila. O quizás, si trabajáis en lo mismo, a lo mejor tú te da la sensación como que esa persona te imita en tu trabajo, quiere hacer lo mismo que tú haces o algo así. Y ya está. Y ya está. Mira, no sé si hay algo en algunos casos que os regalara esta persona Si es así, cuidado con ese objeto ¿Qué os regaló esta persona? Vale, vamos a ver ahora ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta persona? O sea, relación contigo me refiero No qué le va a ocurrir a esa persona ¿Qué va a ocurrir con esa persona? ¿Qué es lo que el destino te va a traer de sorpresa? Para que esa relación a lo mejor se corte definitivamente O si ya se ha cortado la relación entre vosotros ¿Qué es lo que el destino te va a hacer saber? ¿Vale? Aquí hay un karma Es que yo lo veo clarísimo Aquí hay un karma Y no sé yo No sé yo Porque yo he visto como que esa persona No estaba bien ahora mismo No sé si es el karma El que pueda estar provocando algo de esto Es que a mí me dicen como que tú Ha habido una etapa que lo has pasado muy mal Que tú a lo mejor notabas La energía de esta persona O cuando te pasó algo con esa persona Que hemos visto que te pasó Te pasó, perdón, hace un tiempo Tal vez tú caíste O tú sentiste una mala etapa ¿No? Tú viviste una mala etapa Entonces Si ahora vemos que esa persona puede ser que esté mal Tal vez Hay un karma ahí Que está moviéndose ¿Verdad? Vale Sí Aquí hay un cambio La rueda Nos dicen que hay un cambio Claramente A ti las cosas Te van a empezar a mejorar Si no te han mejorado ya Te van a empezar a mejorar ¿Vale? Pero dejan claro que viene algo Así como muy inesperado Que puede ser esto que estamos viendo ¿Vale? Ok Me da que te viene una comunicación de esta persona Me da que esta persona Te va como a contactar Escribir Llamar Por algo Eh Veo como si alguien Quisiera hablar contigo Quisiera hablar contigo Algo No sé si esa persona Otro detalle es que vive lejos De donde tú vives O sea Que vivís en ciudades O países Diferentes Te va como a contactar Escribir Mensajear O sea Llamar por algo ¿Por qué? La carta del sol Y el caballo de copas Me da que va a pedir algo esta persona Me da que necesita Yo digo lo que sale ¿Vale? Cada uno luego ya hace lo que os dé la gana Pero Me da que esta persona va a necesitar ayuda de ti Que te va a contactar a ti por algo ¿Vale? Te vienes como pidiéndote Algo Pidiéndote ayuda O algo así Pero No te fíes Es que tú no te fías ya De esa persona Vuelvo a ver como una competencia Laboral O Similar ¿Vale? Es como si esa persona Compitiera contigo O Te tuviera envidia O quisiera imitarte Como hemos dicho antes O algo similar ¿Vale? Vale Bueno Mira Hay dos cosas ¿Vale? Que van a pasar En lo que siento Puede ser que esa persona Contacte contigo Pidiéndote ayuda Pidiéndote algo Que necesita Esa persona no está bien Está mal ¿Vale? Económicamente O De salud Incluso podría ser Está mal ¿Vale? Pero claro Aquí la historia Está en como que tú No confías En esa persona No te fías ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que hay algo Además Que tú te vas a enterar Después Pero eso ya No por esa persona Sino tal vez Porque te enteres Por lo que sea Te puedes enterar Por mediación De otra persona De algo Que a lo mejor Esa persona Haya dicho de ti O de algo O de algo Que haya hecho Contra ti ¿Vale? Entonces Tú Que te quede claro Una cosa Tú Tienes Libre albedrío De ayudar O no Ayudar A esa persona ¿Vale? Porque si tú No confías En esa persona Pues claro Difícilmente Tú Vas A ayudarla Imagino ¿No? Pero aquí hay algo Que tú luego Te vas a enterar Y eso Si es algo Que tiene que ver Contigo Con tu persona Con tu trabajo O con tu vida Personal ¿Vale? Porque a lo mejor Tú no estás trabajando Muy bien Es como que tú Te vas a enterar A lo mejor Después de algo Que esa persona Ha dicho contra ti Ha hecho contra ti O Claramente Que alguien te diga Mira Es que esa persona Pues te tiene mucha envidia O es que ¿Entiendes? Algo te vas a enterar Sí Entonces Claro Vas a pensar Habla mal de mí Y luego viene Pidiéndome ayuda Eso también puede ser ¿No? Porque es que Ya te digo Ya te digo Que tú Tienes libre albedrío Que tú tienes La decisión De ayudarla O no Ayudarla Eso Es algo Que te pertenece Exclusivamente a ti Esa decisión ¿Vale? Pero sí Las cartas Se informan De lo que va a pasar De lo que está pasando Evidentemente Y de Y de que esa persona Lo que tiene es un karma Es que además Es que me está saliendo Clarísimo Esa persona Tiene un karma ¿Qué ocurre? Lo más probable Porque yo te he dicho Esa persona Tú has sentido Energía De esa persona Lo más probable Que esa persona Sí En algún momento Puede ser Que te haya Enviado energía De cualquier forma Tú la has sentido Muy bien Si ahora Se le está devolviendo Y ahora está teniendo Un karma ¿Qué ocurre? Es muy difícil Muy difícil Que tú Si esa persona Te pide ayuda ¿Vale? Tú digas Ahora Mira Es que Lo que tú tienes Es una devolución Kármica Yo De verdad Os lo digo Tal y como veo A la persona En sí Puede ser una persona Como hemos visto Vale Con creencias espirituales Pero También hemos visto Que es una persona Testaruda Orgullosa Es muy difícil Hacerle ver a alguien Eso Es muy difícil Que una persona Que sea Tan orgullosa Asimile Y acepte Que sí Que lo que está teniendo Es un karma Es muy complicado ¿Por qué? Porque no está preparada Para aceptar ¿Entiendes? Por eso es Pero bueno A lo que vamos Lo que tú tienes que saber Es esto Esto es un movimiento Que viene Y que viene Además Ya Como tú te enteres Como esa persona Se comunique Eso ya puede pasar De miles maneras Pero esto Va a pasar Ahí os lo dejo Chicos Comentadme Por favor Dejadme vuestro like Si os gustó Por favor Es muy importante Para mí Compartid este vídeo Nos vemos Muy Pero que muy prontito Que paséis Muy bien Muy buen fin de semana Que ya Estamos en el fin de semana Ok Mañana tendréis Más contenido En el canal Nos vemos Chao